Este es un curso de injerto de frutales, es una de las optativas de la línea de producción vegetal de la carrera de ingeniería agronómica. Si bien el título específicamente trata de injerto de frutales, nosotros quizás ampliamos un poquito más la temática vinculando algunos conceptos que tienen que ver con la producción de árboles frutales. Si bien la principal técnica que trabaja en la producción de frutales es la de injertación, incorporamos algunos conceptos de la producción de plantas desde el vivero, desde cómo se obtienen los porta-injertos, cómo se hacen los injertos, cómo se conservan los materiales, y centramos, es una asignatura que tiene un componente teórico relativamente pequeño, corto, y centramos mucho la asignatura en actividades prácticas. En esa actividad práctica vemos el manejo de los materiales, tanto para obtener esos materiales que vamos a usar en los injertos, como en los injertos propiamente dicho, y bueno, tomamos de los procedimientos técnicos teóricos, vemos de aplicar en función también de los materiales que tenemos disponibles, de la disponibilidad de herramientas, a veces nos condiciona un poco también la cantidad de alumnos, porque a veces el material vegetal, a veces es limitante en función de la capacidad que tengamos como área para producir nuestros propios materiales. Entonces, nosotros hoy estamos acá en un sector del monte frutal del campus, donde desarrollamos muchas actividades, entre ellas tenemos una plantación de árboles ya adultos, de 8, de 10 años, después una serie de árboles más jóvenes de 2 años, y tenemos un sector que destinamos justamente a este curso, donde hacemos la siembra de los portainjertos y la cría de esas plantas para después injertar, que ya las hicimos el año pasado, y este año con este curso venimos a hacer el injerto propiamente dicho. Eso es más o menos lo que desarrollamos en la actividad. ¡Gracias!